Modo oscuro, gestos y más. Hola. Una de las características que más valoramos los usuarios de Android es la gran capacidad de personalización de este sistema. Por eso el día de hoy te traigo cuatro aplicaciones que sin necesidad de hacer root en tu teléfono, llevarás al dispositivo a otro nivel. Así que quédate para que veas de qué se trata y comencemos. Vamos a iniciar con la aplicación Dark Mode. Esta aplicación lo que nos permite es activar el modo noche de nuestras aplicaciones compatibles con esa función. Por ejemplo, si accedo a Instagram, como saben, este es el modo predeterminado de Instagram, un modo o un fondo blanco. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Google Fotos. Bueno, pues esto es bien fácil. Una vez instalada la aplicación, accedemos a Dark Mode y entonces simplemente hacemos o tocamos la opción de modo noche. Y cuando regresamos a nuestras aplicaciones como Instagram, pues automáticamente, sin necesidad de acceder a la configuración de Instagram, este va a cambiar al modo noche. Lo mismo va a suceder con la aplicación de Google Fotos. Entonces, cambia automáticamente el modo noche y eso va a suceder con las aplicaciones que sean compatibles con este modo. Estamos hablando en este caso, esta es la versión de Android 8.1, pero también es compatible con la versión 7 y la versión 6 y otras versiones. Muy bien, con la aplicación Navbar lo que vamos a tener es una barra de botones táctiles aquí en nuestra pantalla más dinámica. Como saben, siempre esta barra tiene un color sólido que puede ser negro o transparente, pero si queremos que esto, o queremos en este caso personalizarla, con la aplicación Navbar podemos optar por cambiar el color o la apariencia de esta barra. Una vez instalada, simplemente la activamos en este punto de acá, o bien podemos ir más allá y en colocar un color o diseño en específico para nuestra barra. En mi caso, simplemente la tengo que cambiar de color dependiendo de la aplicación que abra. En este caso, si accedo, por ejemplo, a Telegram, cambia azul. Si accedo a WhatsApp, cambiará al color verde. Si accedo, no sé, a aplicaciones como Google Play Store, cambia a verde, igual que WhatsApp o un color parecido. Si fuera YouTube, cambiaría entonces al color rojo. La aplicación de Launcher. Lo que he hecho es cambiar al Launcher original de Google del sistema 8.1. Para que vean, ya los que saben, esta es la apariencia original, un fondo blanco, un botón acá, un icono aquí para acceder al cajón de aplicaciones. No tengo gestos para acceder a él. Bueno, esta es la apariencia básica, con los iconos básicos y es algo que no se puede personalizar en el caso del Launcher original de Google. Bueno, pues con Launcher yo puedo cambiar todo esto. Simplemente puedo cambiar la forma de los iconos, arredondeados, cuadrados, semicuadrados. Algo importante también es que el Launcher me permite personalizar totalmente el modo en que quiero ver los iconos. Por ejemplo, ya aquí no tengo un botón de acceso al cajón de aplicaciones, sino que esto es por gestos. Deslizo hacia arriba y puedo acceder al cajón. Entonces aquí si quiero ir a la configuración es bastante muy fácil. Si quieres tener el modo oscuro como lo tengo yo, simplemente te vas a temas, activas aquí el modo negro y ya está. Ya si quieres ir más allá, simplemente vas uno por uno por el escritorio, por el cajón de aplicaciones y puedes personalizar la forma y el tamaño de los iconos. Entonces si simplemente quieres activar el modo oscuro, es simplemente ir a tema y entonces aquí en apariencia elegir negro. Eso es todo y ya tienes entonces un Launcher bastante liviano que te va a permitir tener los iconos diferentes y también un fondo negro que te va a ahorrar batería y va a cambiar definitivamente la apariencia de tu Launcher. Muy bien, he dejado para la última parte de este video lo que a mi entender es la mejor aplicación de estas cuatro que les he mostrado y es la aplicación de Fullscreen. Esta aplicación nos permite tener los tan aclamados gestos en Android sin importar la versión de Android que tengas. Solo para que vean un ejemplo, si accedo a mi WhatsApp, accedo a una conversación, pues simplemente deslizando desde la derecha o desde la izquierda, puedo retroceder, puedo llamar incluso a las aplicaciones más recientes. Aquí puedo acceder a Home también con gestos, sin importar si tengo una aplicación de la que usualmente tiene un menú hacia la izquierda, como es el caso del Google Play, pues aquí abajo tengo configurado los gestos y un poco más arriba tengo la posibilidad de abrir el menú sin que los gestos me estorben. Esta aplicación es perfecta para acostumbrarse a los gestos y para familiarizarse más con esta novedad que tienen los sistemas. La aplicación es muy fácil de utilizar, muy fácil de configurar. Simplemente cuando accedes a la aplicación puedes personalizar el gesto del borde izquierdo, del borde derecho, del borde inferior, como desees. Solamente para que tenga un ejemplo, cuando accedo al borde izquierdo, aquí donde dice golpe fuerte, se refiere a este que simplemente está aquí al momento de deslizar. Para retroceder o puedo ir a Home o puedo ir a recientes, puedo hacer switch de aplicaciones, puedo acceder o puedo aplicar funciones como del Power Menu, Volumen y Notificaciones, etc. Obviamente la más requerida es la de retroceder, como ven aquí, aquí puedo configurar la sensibilidad, aquí puedo configurar el tamaño de la sensibilidad que se va a estar manejando en la aplicación, etc. Si quieren pueden detener el video aquí y ver cómo lo tengo configurado y entonces asimismo colocarlo en sus teléfonos. Miren, así tengo configurado el borde derecho y así tengo configurado el borde inferior. Pueden hacer pausa en el video y configurarlo exactamente como lo tengo acá en mi teléfono. Miren, miren cómo tengo también configurada la apariencia de los gestos aquí en el teléfono sin ningún inconveniente. Así que ya saben, pueden tener gestos en su teléfono Android sin importar la versión que tenga su dispositivo. Bueno, ya saben, estas aplicaciones son bastante livianas y fáciles de usar. Instala la que más te convenga y si te quedaste hasta el final, agradeceré que te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas en tus redes este video. Mi nombre es Heison y hasta el próximo video.